ok déjame vamos a ver cómo se transfieren las elevaciones después que estén todos los puntos los puntos conocidos de resolver o los prismas que nosotros ubicamos en diferentes puntos del terreno con sus elevaciones o sea con todos sus datos ya introducidos en el instrumento o sea norte y el zenith o sea la elevación el norte y el este ya cada uno de los puntos el robot lo tiene localizado en su mapa entonces vamos a aquí a esta opción dentro de layout point por ejemplo si estamos en layout line o layout point vamos aquí a la opción que se encuentra en la parte baja del screen que el toolbox aquí vamos a la opción que está en la parte izquierda superior que se llama este tuve lebecho perdón ok ahora en esta cajita que se encuentra en la parte derecha inferior damos un clic y simplemente introducimos la elevación del punto donde por ejemplo si vamos a chequear una losa que ya se fundió un cap que queremos a la elevación vamos a suponer que sea 91 escribimos 9 pies una pulgada ok ya tenemos 91 como lo ven ahí damos aquí en la flechita verde para aceptar y simplemente bajamos con él con el instrumento o sea con el prisma localizamos el prisma como como todo el mundo sabe en las opciones de acá arriba aquí no está porque no tenemos instrumentos localizamos el prisma después que tengamos el prisma localizado damos a aceptar en esta flechita verde esta flecha verde que está aquí damos a aceptar y le damos después estar aquí no sale nada porque no tenemos absolutamente nada le damos a aceptar y ya ubicamos el prisma en el punto donde queremos por ejemplo encima de una caja para darle la altura a la caja si la caja por ejemplo el 91 que ponemos ponemos 91 y vamos hacia ahí y ahí nos va mostrando en la parte superior de aquí de la tele screen nos va mostrando si tenemos que ir hacia abajo o tenemos que ir hacia arriba acorde con la elevación que tenemos ingresada otra cosa debemos si estamos trabajando con un prisma debemos introducirle la altura del prisma si es 4 pies 4 5 si es 2 pies 6 etcétera cualquier cualquier altura que tenga el prisma si es y en la en el setup del instrumento no se le pone ninguna altura o sea se ponen todas las alturas pero no se quitan las alturas o sea que generalmente para posicionar para tirar el punto de posición horizontal se eliminan las alturas pero aquí no se eliminan las alturas se dejan las alturas para que el instrumento reconozca la altura de cada punto